¡Suscríbete al canal! Es una fecha nefasta para la historia democrática argentina, pero quería ligarlo con el presente, y vos sabés que estaba mirando los dichos de Trota cuando lideraba el grupo Callao, allá por mediados del XIX, y decía que Argentina debía ir hacia una economía concertada de mercado. ¿Qué opinás? Sí, nunca supo nada. Nunca supo. Con mi masa de vocación no sabe nada. No, casualmente lo que trató de derribarse con el golpe militar del 16 de septiembre del 55, fue un modelo que crecía en base al mercado interno. Pero aún así no pudieron. Lo derribaron a Perón, pero el modelo siguió subsistiendo. El modelo siguió subsistiendo hasta 1976. En realidad tuvo un golpe mortal antes en el 75 con el Rodrigazo. Pero en 1976 con la dictadura militar que impuso un modelo de valorización financiera de capital. O sea, nosotros el modelo que creó el peronismo, que se llama ISI, en teoría económica se llama industria, sustitución de importaciones, sobrevivió a Perón. Sobrevivió al perónismo. Mal o bien, pese a la libertadora, pese a todo, sobrevivió a Perón hasta el 76. En el 76 se asignó un modelo económico y se destruye el mercado interno. Eso es lo que redificó recién Néstor Kirchner. O sea, nosotros tuvimos que subordinarnos a la lógica económica de la valorización del capital, a la lógica económica de la valorización financiera, del interés compuesto. Y recién con Néstor Kirchner. Recién en el 2003 se pudo dar vuelta, por 12 años, se pudo dar vuelta ese modelo. Néstor Kirchner volvió a fomentar el crecimiento en base al mercado interno, que significa mejores salarios, mayor nivel de empleo, porque cuando viene el empleo, la demanda agregada del consumo interno crece generalmente. Ya que hablamos de Perón, vamos a decir que Perón tenía una frase que demostraba esto. Él decía, yo estoy enfermo y voy al médico y le pago al médico la consulta porque él necesita vivir. Voy a la farmacia, cumplo los medicamentos que me dio el médico porque el farmacéutico es lo que trabaja en la farmacia, los que trabaja en el laboratorio. Y el dueño del laboratorio no necesita vivir. Y después voy a mi casa y tiro ese medicamento a la basura porque yo también necesito vivir. Ahí está demostrando la importancia del consumo. El consumo, aún hoy, después de Menem y después de Macri, el consumo sigue siendo el 70% del producto interno. O sea, el consumo interno, la demanda interna es más del 70%. Más del 70% de lo que producimos se sigue destinando al mercado interno. Sí, es verdad. Dentro de ese modelo hay algunos actores que me parece que todavía le siguen mintiendo a la sociedad. Estaba viendo ayer, digo, esto lo habíamos hablado en privado, te acordaste de Samuel Aire, para que pudieras explicarnos algunas cosas. Digo, que me parece que no son tan así. Estaba fijándome en el tema del agro, de las exportadoras, de las heraleras exportadoras que se jactan de ser, bueno, la actividad que más dólares provee en función del comercio exterior. Pero estaba mirando la distribución de los ingresos que percibe la FED y el aporte que hace el derecho de exportación, corregime si esto no es así, está alrededor del 8,6. Esto tampoco se dice, ¿no? Bueno, seguro, no se dice porque este gobierno le puso una retención, un derecho de exportación muy bajo. O sea, vos fíjate que le puso al trigo, al maíz, al tirasol, al chorgo, el 12%. Y cuando es industria, cuando es harina, cuando es aceite, el 5%. El único que paga 33%, lo cual le va 30% al Tesoro de la Nación, el 3% es un fondo de estímulo a la producción agropecuaria, es la soja, es el grano de la soja, que paga 33% y, te repito, 30% es lo que va al Tesoro. Lo máximo es 13%, entonces, claro. Y el aceite es 5%, con lo cual la retención no es nada. La recaudación es poca, pero eso no es lo malo. Lo peor es que el impacto del precio sobre el consumo interno es letal. Por ejemplo, la carne tiene una restricción del 9%, todavía menos que el río del maíz, 9%. Y cuando venden los grandes, el 80% de las exportaciones de carne lo realiza un consorcio llamado ADC, en la Junta de 19 prioríficos grandes. Entre ellos está el priorífico río Platense de Condantini, está Friar, que era de Vicentino de Conquista, está el... están los prioríficos brasileños, Magri, Tifu, están Coto, la Anónima de los Bras. Bueno, son 19 prioríficos grandes que conforman el consorcio ADC. Ellos hacen el 80% de exportaciones. Estos tipos, un año y medio estuvo el gobierno sin hacer nada, y estos tipos vendían carne a Uruguay. Venderle carne a Uruguay como venderle jugadores de jugo, pero se lo vendían a un precio menor que internacional. Después demostraron que ellos se vendían a sí mismos, se vendían a sus empresas subsidiarias en Uruguay, y en Uruguay sí vendían al precio internacional. Y es peor, porque de esa manera pagaban menos derechos de exportación. Es peor, encima vendían parte de la carne como si no fuera apta para consumo humano, como si no fuera apta para consumo animal. Y resulta que cuando abren y se contenga la carne, la carne de exportación. O sea, una doble estafa, recién un año y medio más tarde, en mayo de este año, en mayo del 2031, la PIB, la Dirección General de la Aduana, que depende de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la PIB, fiscalizó qué estaba pasando ahí. Y ahí se demostró lo que estamos contando. Y le ocultó una multa de 6 millones de dólares. Pero ya el negocio lo hicieron. O sea, estuvieron vendiendo carne por afuera del control de la PIB, y encima mintiendo un precio, y después mintiendo qué tipo de carne era. Y esto nos perjudica a todos, porque nosotros pagamos el precio de la carne en forma sideral. Y vos fíjate que la Argentina produce, declaran hace años 55 millones de cabezas ganados a la PIB. Seguramente que al final tal vez deben declarar más, pero el Estado no cruza la información. Pero a la PIB le declaran 55 millones de cabezas ganados. Bien, eso significa una faena de 3,4 millones de toneladas de carne. Exportaron uno, declararon, exportaron más, pero declararon que exportaron millones de toneladas. Te quedaron 2,4 millones de toneladas para el consumo interno. Nosotros somos 46 millones de habitantes. Vos dividís 2,4 millones de toneladas para el mercado interno. Vivido 46 millones de habitantes, teníamos un consumo per cápita de carne y vacuna en el año 2020 de 50 kilogramos. El más bajo de los últimos 100 años. Nosotros consumimos 72, 74, 75 kilos per cápita de carne y vacuna por año. Y este gobierno, que se dice nacional y popular, lo bajó a 50 kilogramos. El más bajo de los últimos 100 años. ¿Por qué? Porque permitió igualar los precios internos a los precios externos. Le vendimos a China a la red entera y vos pagaste el kilo de asado. Lo que más creció, habíamos prometido asado para todos. Y el precio que más creció, este que da Alberto, para donde se le gobierna, es el kilo de asado. Como el toma... Y la inflación es que van por debajo, o sea que... Sí, yo te escucho. No, 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 porque se había cortado por eso, perdóname. Ah. O sea, le estaba contando que el precio que más creció es el precio del kilo de asado, que es un 120%. ¿Por qué? Porque no le permitiste igualar el precio interno a el precio externo. Y afuera del precio de la carne, los chinos empezaban a comprar carne vacuna. Ellos tenían que haber problemas de directividad, de gripe porcina. Empezaban a reemplazar las distintas carnes por carne vacuna y nos compran fuertemente carne. Bueno, eso hizo que volviera por el aire el precio en el mercado interno, porque igual era el precio interno con el precio externo. Y esto nos perjudicó de sobremanera, porque vos tenés que pagar el asado a precio internacional. Y la carne acá, el el pasto de acá, el chole de acá, la lluvia de acá, todo de acá, y sin embargo pagamos la carne a precio internacional. Pues en el aceite pasa lo mismo. Nosotros pagamos la botellita de aceite mezcla, 900 centímetros cúbicos, la pagamos 200 pesos. ¿Por qué? Porque el mercado de Aster, que está 10.000 kilómetros de acá, se paga a 1,8 euros, que son 2 dólares. Como se paga 2 dólares el mercado de Aster, yo tengo que pagarle igual que el mercado de Aster. El aceite se produce acá, el envase acá, viaja de 1.000 kilómetros y sin embargo pagamos el mismo precio. La diferencia que en Aster en el salario promedio es 4.000 dólares. Y acá el salario promedio son 780. La segunda junta, se dice un gobierno nacional y popular dista de serlo. Me asombraba, ¿no?, con lo que estábamos charlando recién respecto del operatorio Ester con Uruguay y el mentir, la calidad de la carne, me retrotrae a aquel buque, ¿no?, al Norman Star y al debate que le costó la vida a Bordavere que encabezó Lisandro, ¿no? No ha cambiado mucho. Sí, es lo mismo. Nada más que el negocio no se haya diversificado. Con lo respecto a lo que vos me preguntaste de la venta de... Hay solamente 8 grandes... El 90% del tomate exterior de veganos y de su derivado, de yeta, harina, aceite, biocomustible, el 90% la hacen 8 compañías, de las cuales 6 son tránsulas. Vos tenés 8 compañías que hacen el 90% de las exportaciones. 8 empresas realizan en la Argentina actual el 90% de las exportaciones. 8 empresas, de las cuales 6 son extranjeras. Tienes ADM, Bunge, Tarquil, Cosco, que la China, Lencor, Luis Dreyfus y después nacionales, queóricamente son Aceitea, la Generaldeza y ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinos. Y ahí está muy concentrado. Se ponen de acuerdo. Por eso no dejaron que el Estado pusiera un pibis en tiempo. Porque está muy concentrado ellos y no sabemos realmente lo que exportan porque manejan los puertos, los puertos están concesionados o son directamente de Luis Dreyfus o de Carquil. Y ahora, ya que hablaba de historia, tengo que contar una cosa de Carquil. Una cosa de Carquil. Y le gusta que Carquil, por ejemplo, Carquil, vos sabés que en Punta de Quebracho no se pudo detener, en 1843 y 1850, se pudo detener a los barcos franceses e ingleses. Recién se lo detuvo en Punta de Quebracho. En Punta de Quebracho los caídos que detuvieron los barcos sin lente y franceses, porque las cadenas de la Vuelta Abregada las habían roto, pero siguieron hacia adelante pero los pararon en Punta de Quebracho que es unos 25 kilómetros al norte de Rosario, 5 kilómetros al norte y al norte. Ahí lo detuvieron. El ritmo de Juan Motita Torne se quedó sordo por esa batalla y estuvo agarrado a juntar a un caso de que se muere. Bueno, se puso una cruz a los caídos en Punta de Quebracho. Se puso una cruz. Ese lugar lo compró Carquil y como le entorpecía el movimiento de los camiones de Carquil remolió la cruz. O sea, remolió la cruz que pusimos nosotros por nuestros venos y por lo que cayeron en esta digna batalla de Chocanía cambió la cruz de lugar porque le entorpecía el paso de los camiones para que salgan de puertos. Este es el grado de la generación y de falta de soberanía que tenemos y lo aceptamos que esa revista es peor. Y te pregunto, porque lo escuché alguna vez estuvo invitado acá ese gran periodista investigador en serio que es Carlos del Frade de Santa Fe de Rosario y él decía que estas serialeras de las cuales bueno, las extranjeras que encima son en el caso de la COFCO del Estado Chino no pagan no tributan ingresos brutos en la provincia de Santa Fe ¿esto es así este Horacio? En ninguna provincia hubo un acuerdo para tratar de fomentar las exportaciones hubo un acuerdo que las provincias no le cobraron era aprobado por la legislatura provincial en la provincia de González tampoco no le cobran impuestos a los ingresos brutos exacto, sí en el Chaco tampoco en ningún lugar no le cobran impuestos a los ingresos brutos le cobran un quiosquero y no le cobran a Carquil que removió la cruz de los caídos de los caídos en Punta Quebracho en Punta Quebracho ¿cuál es la influencia de entonces de la Bolsa de Comercio de Rosario en toda la zona sojera y aún en la gobernación de la provincia de Santa Fe y seguro la Bolsa de Comercio de Rosario refleja ese poder Rosario nosotros no existimos en el mundo solamente somos el 0,3% del Comercio Mundial 0,3% del Comercio Mundial es Argentino pero sí somos importantes en la soca somos el tercer exportador mundial y en el conjunto de alimentos somos el décimo exportador mundial o sea en alimentos somos importantes el Puerto Rosario en realidad los 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco hasta Timbú el sur Arroyo Seco hasta el norte de Timbú esos 70 kilómetros que tienen 31 terminales portuarias que libera la Bolsa de Comercio Rosario eso es el kilómetro donde más exportación de productos agroindustriales se hace en el mundo el año pasado se vendieron 80 millones de toneladas en el 2020 y este año va a superar esa cifra el segundo que le sigue es el Puerto New Orleans en el estado de Louisiana con 66 millones de toneladas o sea este año vamos a superar los 80 millones de toneladas ¿por qué te digo eso? porque en los primeros 8 meses de este año ya se vendieron 74 millones de toneladas de productos ya 74 74,16 para ser más exactos millones de toneladas de productos agroindustriales y esos productos que son granos harina pellet aceite biocombustible y esos productos reflejaron un ingreso que reconoce ya era la cámara de industria aceitera de la república argentina y el centro de exportadores cereales reconocieron que reconocieron que ingrañaron divisas por 23.200 millones de dólares récord de récord 23.200 millones de dólares nunca en toda la historia de nuestro país entró tanto cantidad de dólares la reserva de un porcentaje que se entró en menos de 4.000 en menos de 4.000 3.000 monedas o sea en menos de 4.000 millones de dólares tuvimos un superávit solamente de aceite y de derivados y de harina pellet de 23.200 millones de dólares ese es el poder de la bolsa de rosario ¿quién maneja la bolsa de rosario? presidente de la bolsa de rosario era el mono paduán que es uno de los que en realidad se hagan porque se hagan ni si se hagan no, perdón de nieto nieto político porque se casó con una de las nietas de Vicentín uno de los directores de Vicentín el mono paduán fue presidente muchos años de la bolsa de comercio de rosario Horacio tengo ganas de hacer un ejercicio y quiero que me digas a ver si lo podemos hacer medio intelectualmente aquí tengo ganas de tomar un compás hacer eje en rosario en esos en ese gran rosario o sea la franja arroyo seco en el sur y arriba timbúes y trazar un círculo de 300 kilómetros que más o menos es el interland de donde viene la soja más cercano y ver la situación socioeconómica de los pueblos que ellos dicen que están afectados que llega este derrame ¿con qué situación social me encontraría si lo hago? mirá con la peor vos tenés en rosario que estamos diciendo es el pincel puerto portador de productos agroindustriales del mundo y sin embargo los bolsones de pobreza las villas de miseria que tienen alrededor de rosario la mafia de la droga o sea con la peor porque el modelo es el modelo extractivista el modelo extractivista acumula riqueza en una minoría pero pobreza y marginalidad en la mayor de la población ¿por qué? porque no genera trabajo ¿cuánto trabajo tiene la tonelada de soja? ¿y en cuánto tiempo? dos meses una para sembrar y otra para recogerlo no genera trabajo el modelo al modelo extractivista agropecuario exportador que es el que nos está imponiendo que nos volvió a imponer cuando vino a la derecha cuando Macri se hizo cargo de gobierno ese modelo extractivista lo continúa Alberto Fernández sigue igual no hay cambio ni en lo jurídico ni en lo económico entre el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández es lo mismo son exactamente los mismos benefician a los mismos sectores y perjudican a los mismos sectores por eso tenemos el nivel de pobreza que tenemos y el nivel de estudios que tenemos vos no podés permitir un gobierno se dice nacional y popular tenemos según el ministerio de trabajo empleo y seguridad social de la nación hay 12 millones de personas que hacen sus aportes prevencionales o sea 12 millones de personas que tienen trabajo en blanco de esas 12 millones de personas 2 millones y medio tienen salario por debajo de la canasta básica total hay que producir alimentos hay 2 millones y medio de trabajadores que trabajan y son pobres no pueden alimentar a sus hijos con la cantidad y calidad de energía de proteína que necesitan no lo pueden hacer porque no pueden pagarlo no pueden vestirlo no pueden poner una zapatilla no pueden hacer nada de eso esto es lo realmente hola 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 ¿me escuchás? ah que bien ya había perdido la sí ahora sí ahora sí ¿se escucha? ¿me escuchás? yo te estoy escuchando bueno te estoy escuchando con dificultad te quería preguntar esto que nos ilustres un poquito ¿cómo puede ser que la Argentina no haya digo control de precios digo que es una de las, uno de los elementos que tiene que ver con con la distribución, si querés y con con el tema de que el salario te alcance digo, en Argentina nadie hace costo nadie fija un margen de ganancia ¿por qué no se puede hacer esto? cuando en otros países se hace se hizo acá también en Argentina ¿por qué no quieren? ocho grandes empresas que yo me saco, claro, así como decía no dejaron que el Estado pusiera en pie en Vicentín, no quieren saber cuál es la estructura de costo, obviamente nosotros tenemos un costo mucho más bajo tenemos un, David Ricardo llamaba esto la renta diferencial de la tierra tenemos tierra óptima y tenemos mayor rinde el resto del mundo, el precio lo pica una tierra con menor rinde tenemos la renta extraordinaria, la renta agraria tenemos los beneficios que pican los precios que ellos quieren, le venden aquí no les quieren y facturan lo que ellos quieren porque a su vez los comparadores son los mismos que venden acá o sea, Glencore le vende a Glencore de Inglaterra el Luis Grepo le vende a Luis Grepo de Francia así sucesivamente vos te encontrás con ese drama y no hay ningún tipo de control es peor todavía nosotros malo bien tenemos una ley que se había hecho en la época de Kelva que es como la ley de protección animal letra muerta, la vida cumple en esa ley tiene un artículo artículo sexto que te penaba hasta con la cárcel por caso de vación impositiva fraude, estapa cierre de prensa, etcétera, etcétera en el año 2001 cuando los llamados Ron estaban presos por esta ley levantaron ese artículo el Congreso de la Nación del 2001 levantó la mano aprobando la eliminación de este artículo que por lo menos lo metía preso un tiempo que lo metía preso un tiempo estos entrafadores del poder argentino tienen toda la generalidad de la ley han hecho toda una reforma impositiva y una reforma legal en todos estos años que han beneficiado solamente a ellos y ellos no son modificados ¿Y cuál es entonces el rol de la Secretaría de Comercio Interior? No, la Secretaría de Comercio tiene los malos instrumentos primero el Congreso tenía que multiplicar esta ley la Secretaría de Comercio fue esa cosa de la vida yo la conozco a Paula Español que es una persona honesta yo la conozco porque compartíamos banda horaria en la facultad los lunes y jueves y no la 21 y ella era Comercio Internacional yo era de Finanzas Públicas y en varias veces nos vimos no tuve el placer de hablar con ella ella realmente era una profesión encantadora pero no tiene instrumentos o sea que tiene una caja de post por el que le pedí que haga la Torre F ella no tiene instrumentos ella la resultante es que la puntilla del post de todo el andamiaje jurídico y económico que llega hasta el final ellos pican precios porque tienen libertad de precios porque la legislación nuestra la permite hay que modificar por supuesto que hay que crear una ley de consumo nacional una ley de compra nacional y una ley de eficazización de precios o sea que permita controlar los precios por supuesto que hay que hacerlo pero eso no existe entonces ella por más que cae a los comercios por más que trata de cobrarles multas de hacerles sanciones se ríen porque para ellos no hay nada realmente lo pueden pagar esas multas pueden pagar esas sanciones de hecho van a pagar los 6 millones de dólares que les multaron la figura y que comprense bien porque siguen haciendo otras tapicionadas por el estilo y nadie le pone el INS ahora yo tengo una idea decime si es producente si se puede llevar a cabo ¿no sería razonable que al menos en los 30 aglomerados que el INDEC toma cuando hace sus estudios dentro del país se puedan establecer grandes mercados para competir con las multinacionales de comercializadores y que el Estado tenga sus siglos sobre esos productos? mira debería hacerse pero no se va a hacer porque este Estado no tiene vocación para controlar nada es factible es factible por supuesto que es factible en todos los países del mundo pasa en los mismísimos Estados Unidos pasa andá a ponerse un negocio donde hay otro tenés que guardar determinada zona tenés que demostrar que no tenés mercado cautivo en los Estados Unidos ellos dicen lo del libre comercio ponete un negocio bueno en Estados Unidos andá a comprar euros en Estados Unidos hacé cualquier trapicionada que hacen acá en Estados Unidos se expusinan se meten preso y acá lo hacen porque está todo permitido han modificado la legislación a su favor hace muchísimos años lo poco que había logrado cambiar el peronismo del peronismo del 45 al 55 en cuanto a legislación porque recordemos que Perón utilizó la legislación que había igualmente recreó el mercado interno y creó la industria nacional recreó la industria nacional pero con la legislación que había lo poco que pudo cambiar la legislación el peronismo la volvieron cambiar ellos con la libertadora ahí sí cambió la legislación y después la volvieron a profundizar con el golpe con la reforma financiera del 77 con el golpe militar del 76 y la reforma financiera del 1977 estamos atados y condenados a una legislación que es en contra del pueblo argentino y en contra de la soberanía nacional ¿y cómo revertimos esto? Horacio pues en definitiva según tu opinión hay que revertir el andamiaje el andamiaje legal digo establecer un nuevo andamiaje legal que corte el poder de todos estos actores de la economía que estamos hablando ¿no? en la comercialización y en la producción y en la exportación mira yo estoy convencido que que se debe que vino a tener un gobierno nacional y popular de verdad Néstor Kine lo hizo Néstor Kine logró frenarlo por lo menos se intentaba a negociar con ellos y logró ponerle cierto tipo de freno de hecho fíjate cómo aumentó el consumo y aumentó la demanda interna y cómo crecíamos a tasa del 9 y 10% anual tasa que inclusive corroboró la intervención que hizo Maxi del INDEC a través de Jorge Todezcar corroboró que realmente habíamos crecido a tasa del 9 y 10% anual bueno esto se puede hacer pero tenéis que tener la decisión y la planificación del Estado que se ponga igual y igual con ellos y no que se subordine como vino haciendo el gobierno Alberto Fernández que asumió que se subordine cuando hace algo que a ellos no les gustó retrocede en Chancleta como fue el caso de Vicentini como fue el caso del Río Paraná que había creado una comisión estatal y provincial para aplicar el Río Paraná apenas lo hizo le pegaron dos grites volvió todo para atrás y le vuelve a concesionar a los que es el Río Nuestro que ya lo llaman el Río Paraná la vuelve a concesionar a la misma empresa que le estaba manejando al Jack de Null y al NEPA que son los que conforman el Río Socianón ahora yo te siempre lo digo no sé si vas a coincidir que en muchos aspectos estamos viviendo una Argentina ya desde hace un tiempo ¿no? prudencial que es casi pre-1943 con los resortes de la economía todavía muchos de ellos como los servicios públicos en manos extranjeras el tema de la banca digo esto es la Argentina pre-43 totalmente de acuerdo pre-43 cuando era el presidente Castillo Ramón Castillo y cuando querían que el sucesor sea Robustiano Patrón Costa ahí sí estamos totalmente de acuerdo igual que el 43 con Castillo de gobierno porque Alberto Fernández lo mismo que Castillo todo fluya que todo pasa no controla nada y quien tiene un candidato que va a ser en este intendente de la ciudad que vendía a ser el Robustiano Patrón Costa de esa época sí coincido completamente esta historia se repite mal coincido de repente y yendo viendo al tema del servicio público yo tengo una impresión de que por ejemplo en el tema ferroviario y en el tema de la vía de navegación troncal que vos citaste recién con esta digamos también que esta licitación que ellos llaman corta la hicieron por la presión que se tuvo de las bases y algunos que no se porque el pueblo argentino se empezó a mover y optaron por esto que no cambia nada porque en realidad la dirección general de puertos quien quedó en mano el tema de fiscalización y contratación puede contratar a terceros y por otro lado esta falsa nacionalización de ferrocarriles que lo único que hizo fue aunar a DIF y a SOFSE o sea lo que son la infraestructura y servicios pero ahora está hablando del sistema de open access es decir acceso abierto otra vez que el estado va a ser el huevo que ponga la infraestructura para abrirlo a la empresa privada que ya abrió el registro de carga de pasajeros mira totalmente de acuerdo con lo que llevo totalmente de acuerdo con lo que llevo es así es una vergüenza las tres empresas que super explotaron el ferrocarril y después cuando la vaciaron se lo devuelven al estado cuando el estado tendría que junto con el río Paraná tendría que estatillar todo esto y poder nosotros tener nuestros propios puertos nuestros propios ferrocarriles y ahí debería invertir que la paternidad cobrase impuestos a estos a estos grandes grupos económicos y comienzo a financiar el río Paraná y financiar los ferrocarriles Horacio yo no te quiero robar más tiempo yo te agradezco mucho la gentileza de haber estado acá en yo nací en este país esperando poder seguirla pronto en estos temas y meternos un poquito más en la historia que yo sé que te gusta a mí también me apasiona y traerlo a corazón este para bueno para poner luz sobre muchas cosas que no la tienen y que deberían tener yo te mando un fuerte abrazo y te vuelvo a agradecer la gentileza de haber salido en nuestros micrófonos gracias al contrario muchísimas gracias a vos por la comunicación y a tus órdenes cuando vos quieras un gran abrazo gracias espero que te hayas sentido un poco gracias a vos un chico de objetivo y a lo que has pasado bien de su amigo Luis Lerí gracias abrazo grande gracias hasta la próxima gracias